La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Hola amigos, muy buenas tardes, noches y bienvenidos a Obra Total La lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar Menasa Estamos leyendo este libro, Aforismos y decires, 1958-2008 Vamos a continuar con la lectura y a lo mejor hasta lo terminamos Vamos a suspender esta... a partir del viernes que viene ya no hay más de esto Porque todo el mundo tiene cosas que hacer y el único que no tiene nada que hacer soy yo Cuando es al revés No, y todo el mundo tiene cosas que hacer justo a la hora que se tendría que encontrar conmigo Haciéndole querer a la gente que no soy importante para ellos Yo no soy importante para mí Elena Trujillo saluda, muy buenas noches Que se vaya la concha de su madre Amelia Díez saluda, buenas noches Otra Dani Aforismo 1238 Poema Conjugar las tristes apariencias somnolientas que se resquebrajan con lucidez extrema Calambre de luz, tímida presencia, ondulado viento sin retorno, vociferación precisa de lo que nace 1239 Aceptar tranquilamente las cosas como son También cuando las cosas se ponen a favor de uno 1240 Nadie podrá detenernos porque todo lo que ambicionamos es lo que tenemos Somos un eco de la historia en equilibrio Un eco de la historia en equilibrio Un comentario de Elena Felicidades a Virginia y a Menaza por este nuevo libro que ha nacido hoy Un gran trabajo recopilatorio de ese amor al tango y a la poesía de Menaza Gracias por producirlo y permitirnos leerlo, estudiarlo, tenerlo siempre en cuenta 1241 Esta vez no los haré temblar Pasaré tan rápido que no podrán verme 1242 Soy un genio, un genio de mí No dejaré látigo con mano 1243 Un caballo corriendo enloquecido Si tiene buen corazón Es capaz de cubrir cualquier distancia 1244 Alejandra Es muy bonito el hotel y el congreso va muy bien La Trujillo aplaude Y aquí Silví Este fue el de Elena El que he leído Y Silví dice buenas noches A ver voy a compartir ya que estoy aquí A ver voy a compartir ya que estoy aquí A ver voy a compartir ya que estoy aquí No voy a compartir ya que estoy aquí Bueno Bueno Vale Seguimos Elena Ah Francesco Hola Francesco Chao Virginia Chao maestro Francesco María Galo Hola Francesco A ver Elena dice Pero también Silví dijo en una publicación hace un rato Que amenaza le tendrían que dar el premio Guinness Por ser el hombre que más tango se sabe de memoria Francesco Hola Y Carlos La Torre Saludos Y pone aquí una serie de números Que no sé muy bien que significa Carlos La Torre 6, 5, 12, 9, 3, 9, 4, 1, 4, 5, 19 No lo sé Se piantó Y Francesco dice Siete Fantastichi ¿Cómo? Siete Fantastichi Son fantásticos Ay que bonito Francesco Le tengo que mandar Siete Rosalba Vélez Saluda Buenas tardes Bien amigos Hola Dice Elena Ah ese es su teléfono Está buscando novia Y Jacintia dice Hola Buenas tardes Hello My friends Bueno Entonces 1.200 1.200 1.200 ¿Dónde estaba? Pues aquí Triunfar no significa triunfar sobre nada Significa permanecer 1.200 1.245 Aléjate de mí En mí no encontrarás lo que buscas Y sin embargo algo tengo para darte Tu libertad 1.246 Voy rompiendo todo lo que se rompe El resto El resto Todo el resto En pie Duro cemento Perdurable 1.247 Qué bueno ¿no? Todo lo que se rompe En pie Duro cemento Cemento perdurable 1.247 Cuando todos dependamos de nuestro trabajo Yo podré más 1.248 Solo tendría que gastar energía en estar en los lugares El resto se hará solo Felicidades dice Carlos Es una combinación binaria Ah, mira tú Los números esos que se le plantó el dedo Sí Ahora dice Este os presento mi nuevo libro Miguel Oscar Menaza Poeta del tango Por Virginia Valdomina Recién llegado de imprenta Hoy mismo Señoras y señores Aquí están los bailadores del tango Miguel Oscar Menaza Poeta del tango Dice Jacintia Muchas felicidades por tu nuevo libro Virginia Y dice Francesco La poesía El arte Y la literatura Es la belleza Que salvará este mundo Tan dolorido Hay razón Hay razón Hay razón ¿Hay? Hay razón Tiene razón Seguí 1249 1249 Solo me queda mentirles a los humanos Para que me toleren y me amen Mi verdad los hiere porque los pone en evidencia Dice Silvi Bravo, bravo Virginia Es un verdadero placer saber que contamos con tu libro Y Teresa Poi Felicitaciones Virginia Magnífico Bien Compañeras y compañeros 1250 Vendamos el alma por un instante de goce Y seremos esa nada Esa irregularidad Sí Qué bueno 1251 Hoy he hecho un trato con ella Que la deje a ella con toda su locura Y que yo me haga cargo de los gastos Hola Maica, ¿qué tal? Bienvenida 1252 Ahora tengo que volver a la tierra Y mi certeza es que en la tierra Todos se pueden volver locos Y si todos se pueden volver locos Yo también 1253 La rectitud con respecto a la ley Frena toda maldad La rectitud con respecto a la ley Frena toda maldad Claro 1254 1254 La rectitud que no he podido alcanzar Dio paso a la maldad que cae sobre mí 1255 Independencia total de la familia Sobre todo de la imaginaria 1256 1256 Salto sobre los ojos de la muerte Y se los arranco Francesco Ahora voy a un restaurante español a comer paella ¡Wow, qué rico! ¡Qué bien! Un fuerte abrazo Francesco Un fuerte abrazo Te amo tanto En el sentido De que deseo tu bien Con todas mis fuerzas ¿Quién dice eso? Francesco Lo mismo para ti Francesco Lo mismo para ti Francesco Estoy contento De saber que la vida Es ferviente Es ferviente Ferviente Ah, qué bueno 1258 En los encuentros más puros Siempre hay una cuestión de dinero no resuelta Francesco Y repito En los encuentros más puros Siempre hay una cuestión de dinero no resuelta Francesco Manda flores Corazones Un violín Y un corazón ardiendo Muy bien Francesco ¡Buen provecho con esa paella! ¡Ja, ja! ¡Qué rica! 1259 Estamos leyendo Aforismos y decides 1958 2008 Me serviste mucho Bueno, con lo que quieras ¿Quieres decirle un poquito? ¡Ja! Dice No se trata de ganar más Se trata de administrar Con otro criterio Pasar del dinero Como equivalente simbólico Pene Caca Niño Regalo Al dinero Como equivalente general Donde el dinero Compra todo También El dinero Es equivalente, ¿no? Sí O sea, como equivalente simbólico es Dinero es Pene Caca Niño Son equivalentes Son equivalentes Cuando el dinero No equivale nada Es general Es una mercancía Intercambiable Por cualquier mercancía Temo hermosilla Saluda Hola 1260 No tengo que parar la mano Tengo que seguir mi camino Aunque no quede nadie Ni siquiera camino Toma, mierda 1261 Me amo por haber resistido Por estar Por haber mantenido siempre viva La llama ardiente de la poesía 1262 La pura enajenación en el ser También es una sencilla tontería Algo existe en nosotros que no es Eso no se puede llenar de ser ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El inconsciente, ¿no? Aquí está la posición del inconsciente condensado Saber negro de nuevo ¡Qué buenísimo, ¿no? La pura enajenación en el ser También es una sencilla tontería Algo existe en nosotros que no es Eso no se puede llenar de ser Che Cruz El ser y la nada Claro, que estaban ahí en ese Existencialismo Y Lacan vino a romper también El culo a los existencialistas ¿Eh? Lacan Carlos Latorre dice Cada número indica el número correspondiente Al abecedario de cada letra Es decir, el 1 sería la... ¡Ay, Carlos! ¡Qué complicado! ¿Estás haciendo palabras cruzadas? Y manda flores, besos ¡Argh! La hora y flores ¿Quién? Carlos 1263 Si pudiera luchar más eficazmente contra mis tendencias Podría vivir una vejez que todavía nadie ha vivido Soy ese pájaro desesperado Condenado por el azar a vivir en libertad ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bonita! Condenado por el azar ¿Qué bonita? Pero fíjate, dice Si pudiera luchar más eficazmente contra mis tendencias Podría vivir una vejez que todavía nadie ha vivido Soy ese pájaro desesperado Condenado por el azar a vivir en libertad ¡Ja, ja, ja! 1264 Después vendrán también los momentos intelectuales ¡Argh! Donde todo será letra o canción Ejemplos envolventes de una vida Haciéndose de palabras fuera de todo ser Fuera de todo ser 1265 Aunque feliz, me gustaría una energía que no tengo del todo Una idea concreta En definitiva, algo por lo que luchar Una ilusión es energía 1266 1266 Hay una realidad que no podremos Esa es la lejanía 1267 Ella siempre venía del ocaso del mundo Era una luz invisible para el hombre común Qué bonita la poesía 1268 1268 Amo todo lo que no soy Al pensar, quedo desligado de todo tiempo Es decir, desligado de todo ser De nuevo 1269 1269 Me gustaría confiar en el azar como los hombres necios y despiadados Esos que, al conseguirlo, se creen únicos, inolvidables 1270 La verdad de la carne La más grande verdad de la carne Fue el más grande ocultamiento del siglo XX 1271 El hombre debe tener pensamientos acerca de su locura y de su muerte No digo, de ninguna manera, que deba volverse loco o matarse Tener pensamientos sobre su locura, de su locura y de su muerte No volverse loco o matarse 1272 Los celos se eliminarían con la eliminación de la procreación Entre inmortales, los celos no existen Muy bien Claro Lo podemos tener 1273 En una frase Puedo todo lo que pude con los hombres En una frase puedo todo lo que pude con los hombres El trabajo y la guerra Lo que no puedo en una frase Es hablar de mis relaciones con las mujeres Porque si ambiciono verdad para con esas relaciones Habré hablar del ocio y del amor Y eso no cabe en una frase 1275 Para la inteligencia es necesaria la realización cotidiana y continua de un trabajo Para la inteligencia es necesaria la realización cotidiana y continua de un trabajo 1276 Cuando alguien no consigue el dinero para hacer lo que dice querer No quiere 1277 Se debería respetar una decisión tan fundamental del sujeto Si no paga Está diciendo a gritos Que no le den bajo ningún concepto lo que dice querer Y no puede pagar 1278 La izquierda no solo se equivocó a nivel mundial Sino también a nivel personal Las cosas del amor De la amistad De los grupos De los proyectos No las vio Ni cuadradas Todos debe ser pensado nuevamente Todos debe ser pensado nuevamente Y si es necesario escribirlo todo de nuevo Se hará 1279 Toda mujer Toda mujer ha de tener su nombre propio en varios productos de su trabajo Y si no, no será exactamente una mujer Si además le sobra algún dinero de lo que gana con su trabajo Puede también dejar de ser una mujer cuando se le ocurra Carlos Latorre dice Por eso felicidades por tu nuevo libro, Virginia Por eso felicidades Y manda otra vez la serie de números Mensajes subliminales secretos ¿Cómo? Mensajes subliminales secretos Porque manda Felicidades en números Una mujer es una soledad compartida Dos mujeres son dos soledades compartidas Y tres mujeres son tres soledades compartidas Con cuatro mujeres ya se vuelven Ya vuelven a ser una soledad compartida cada una No puede ¿Por qué? ¿Por cuatro? ¡Ah! El caso es que no puede No puede, ¿no? ¿Por qué? Sí ¿Por qué? Una luz infinita iluminó la tarde Sentí que podía vivir de mi escritura Que había algo en mi escritura que le podía interesar a la humanidad Cada vez que espero algo de alguien Sea quien fuere Termino no recibiendo sino el castigo de trabajar aún más duramente Basta de amores Quiere decir basta de tonterías No de amores 1287 Nazco y el estallido de la sangre ciega mi ser 1288 Todo pájaro que canta en la mañana es pájaro cantor Y la mujer que ríe después de la traición debe ser perdonada 1289 Prohibido estaba el amor para quienes habían perdido la esperanza 1290 Frente a los dioses de la guerra y los poderosos dioses de la paz Elegí el peligro de las altas cumbres El deambular por las montañas Y festejar con los antiguos sabios En pequeñas alcobas Una nueva manera de vivir 1291 Frente a los muertos Y entre aquellos que gozan solo en primavera Digamos las palabras terribles Mostremos la locura 1292 Tengamos las edades de las famosas estrellas Que deambulan sin rumbo en la constelación del sur 1293 Qué bonito es ese, ¿eh? Tengamos las edades de las famosas estrellas Que deambulan sin rumbo en la constelación del sur 1293 Y el principio fue cierto Un hombre es un hombre Una mujer es una mujer Bueno, dejamos aquí Queridos amigos Terminamos aquí la lectura de hoy Y nos vemos en el próximo programa de Obra total Lectura poética y psicoanalítica De Miguel Oscar Menaza Y mañana les invitamos a las 6 de la tarde A flamenco y poesía El espectáculo de los sábados Y también mañana habrá concierto de Clemón Slonis Gracias amigos Les esperamos Chao, chao, chao